En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias y esta es OndaUned que pues hoy hace un viaje a través de un mundo sobrenatural y es el de las leyendas, el de los mitos que tanto han construido y siguen construyendo nuestro país y el mundo. Y es por eso que pues hoy hacemos un enlace porque estamos trabajando justo con la cátedra de emprendedurismo turístico de nuestra OndaUned para un curso que siempre ha sido parte de la producción de este espacio y es el de multiculturalidad y ética para el turismo. Y para ello volvemos también con uno de los viejos amigos de OndaUned que desde que iniciamos la producción a distancia pues siempre ha estado con nosotros, con quien hemos recorrido territorios indígenas y dentro de ellos sus mitos y leyendas y es Maynor Ariasuba que nos va a contar con quien nos encontramos hoy en esta transmisión de OndaUned. Adelante, Maynor. Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos a don Maynor Castro y a don Francisco Durán que son del Museo Nacional y que nos van a hablar sobre un trabajo extraordinario que han realizado que es una exposición llamada Espantos Animales, Origen de las Leyendas. Entonces, yo los dejo con ellos para que por favor nos expliquen en qué consistió el proyecto y cuáles fueron como los hallazgos de ese proceso tan hermoso porque fue una exposición que tiene demasiada fuerza para la búsqueda de nuestra identidad porque ahí nos encontramos, ¿verdad? Eso es exactamente lo que hacen, meternos en nuestras raíces y eso nos fortalece como país. Muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Este fue un proyecto que se realizó en el Museo Nacional y que tenía como fin unir dos aspectos que trabaja el museo desde hace mucho tiempo, desde el origen de la institución, que es la parte relacionada con la historia natural y la arqueología y antropología en general. Entonces, se planteó un proyecto que buscaba, por un lado, hablarnos sobre los animales, pero cómo estos fueron utilizados dentro de las leyendas. Entonces, esto tiene que ver con raíces sumamente antiguas que nacen desde la época precolombina, porque a nosotros nos llegan ahora ciertas leyendas, ciertos cuentos que escuchamos a veces de forma tradicional, ¿no? El Cadejo, el Cadejo, por allí, a veces tal vez no son tan conocidos, pero que en cada región siempre existe algo que contar, algún espanto extraño por allí. Pero si nos damos cuenta, muchos de estos espantos tienen forma de animal o una combinación que es humano-animal, ¿verdad? Y esto nace justamente allí, en la época precolombina, pero luego, cuando vienen los españoles con sus creencias cristianas, hay una mezcla, mucho de lo indígena se pierde, ciertamente, pero otro queda por allí, todavía, digamos, dentro del pensamiento de la época colonial, y se sigue luego reproduciendo hasta la actualidad. Entonces, es sumamente interesante encontrar esas raíces, y eso es lo que estábamos buscando con esta exhibición. Por allí, por un lado, también queríamos mostrar cómo en el arte colombino se utilizaban los animales, y entonces, varios de estas piezas que colocamos dentro de la exhibición hacen referencia a este tipo de animal que también aparece en las leyendas. Y al mismo tiempo, dentro de la historia natural, en el departamento de historia natural, se trabajó con especímenes y una compilación de leyendas, y también cosas que no son exactamente leyendas, sino cierto tipo de material que se maneja todavía, por ejemplo, en las zonas rurales, que es una concepción de los animales un poco mágica. Ver animales que pueden hacer ciertas cosas, que parecieran sobrenaturales. Entonces, no es tanto una leyenda, sino más bien un compilado de situaciones en que los animales participan y que pareciera que hacen cosas que se salen del ambiente natural. Entonces, eso era un poco por allí lo que queríamos transmitir a través de esta exhibición. Entonces, bueno, comenzamos un poco conociendo, bueno, de dónde se origina esto, ¿verdad? Entonces, resulta que la gente llega acá, hace unos 14.000 años atrás aproximadamente, vienen de Asia, y ya en las estepas asiáticas, ahí es donde nace el chamanismo, que es la raíz de las creencias indígenas, pasa a América, y aquí se adapta a lo que encontramos en el ambiente. Entonces, el chamanismo es un método sagrado, que lo que hace es adaptar las cosas que ve alrededor y ubicarlas dentro de la manera de entender el mundo de las personas. Entonces, las personas que llegan acá hace unos 14.000 años, empiezan a ver el ambiente, empiezan a ver los animales, empiezan a ver cómo son los ciclos de la naturaleza, y se adueñan de ellos. Entonces, empiezan a utilizar ciertos animales en sus creencias, empiezan a utilizar ciertos diseños de esos animales en el arte, y empiezan a ubicar una serie de actividades relacionadas con estos seres en sus ciclos rituales. Entonces, a partir de allí es donde se origina todo esto, que el chamanismo es universal, ¿verdad? Entonces, muchas de las creencias que nosotros encontramos en otras religiones, incluyendo el cristianismo, se han originado allí. Entonces, de alguna manera, a pesar de que se juntan después, no son en el fondo, digámosle así, tan diferentes, porque las creencias tienen una misma raíz, digamosle así, pero se han ido diferenciando a través del tiempo. Luego, ¿qué es exactamente entonces una leyenda? Es tal vez una de las preguntas con las que nosotros comenzamos. Y podemos ubicar entonces la leyenda más como, no un cuento, porque a veces el cuento es solamente una cuestión meramente fantástica, sino la leyenda nos ubica en un espacio con gente real, pero que tiene elementos sobrenaturales. Entonces, si uno generalmente escucha una leyenda, uno dice, bueno, es que a fulano se le apareció la cegua, o a sultano le apareció el cadejos, ¿verdad? Y eso sucedió caminando allí por el pueblo. Entonces, digamos, la leyenda siempre ubica a la persona en un sitio familiar, pero ese sitio familiar se ubica dentro también de una atmósfera sobrenatural. Entonces, eso es básicamente la leyenda. Entonces, tiene esos tintes, digamos, tradicionales, ¿verdad? Tiene también esa parte realista, que nos ubica en un pueblo, en un paraje, y tiene el toque sobrenatural, porque lo que va a suceder allí se sale del alineamiento, digamos, de lo que uno considera natural. Entonces, por allí un poquito nos ubica qué es exactamente una leyenda. Luego, al tomar estos aspectos, digamos, el paraje, por ejemplo, el lugar donde se da, nos encontramos que en las culturas indígenas también existe esta doble dimensión. Existe una dimensión natural de las cosas, y existe una dimensión sobrenatural. Básicamente, estas cosas están unidas, no hay una separación, pero comparten, digamos, espacios sagrados. Entonces, hay toda una especie, digamos así, de una geografía sagrada en donde, a pesar de que las cosas se ven muy normales, hay cosas sobrenaturales. Y eso para ellos era de lo más normal. Para nosotros, quizás, en este momento, donde nuestro pensamiento es quizás un poco más materialista, más descreído, es más difícil de entender este tipo de situación, ¿verdad? Porque para nosotros esas leyendas son mitos, son cuentos, no existen, ¿verdad? Pero en el caso de nuestros antepasados indígenas, esos animales, esos seres existían y se ubicaban en diferentes partes del universo. Y ese universo es físico y espiritual al mismo tiempo. Luego, entonces, tenemos una división, entonces, de esa geografía sagrada, que podría ser el cielo, la parte de arriba, la parte media, la tierra, que es donde habitan los espacios, y el inframundo, generalmente, se va a ubicar en el campo de la tierra. Y a partir de allí, entonces, existe todo un ir y venir de estos seres, de estos espíritus, que pueden tomar forma humana, pero también los seres humanos tienen la posibilidad, a través del trance, a través de ciertos métodos, de convertirse en animal. Entonces, aquí hay una situación muy interesante, porque es lo que luego nosotros vemos en las leyendas. Vemos, por ejemplo, alcadejos, que es una persona que se convierte en animal. O vemos también, por ejemplo, la cegua, que es una persona que es mitad de humano y mitad de animal. Si uno va y se fija en mucho del arte precolombino, por ejemplo, algunos de los objetos de piedra de la zona sur, va a encontrar que hay seres que son mitad humano, por ejemplo, cabeza de jaguar, y cuerpo humano, por ejemplo. Entonces, este tipo de combinaciones las encontramos en las leyendas, pero tienen ese origen en la antigüedad. Luego, animales, entonces, que se transforman, personas que se transforman, entonces, son como algo básico, ¿verdad? Además de que hay un asunto muy interesante, en las culturas antiguas, pues, el animal es superior al ser humano. No es como nosotros consideramos que el animal es inferior y que a nosotros nos digan animales un insulto, ¿verdad? En la antigüedad, más bien, los seres humanos trataban de parecerse a los animales. Incluso, en algunos casos, muchos de estos, de los clanes, por ejemplo, familiares, nacieron de un origen sobrenatural, con un animal o un ser que era mitad humano, mitad animal, que procrea como una persona humana, y que sus hijos heredan sus poderes sobrenaturales. Entonces, a partir de allí, nacen, digamos, del clan de mono, el clan del jaguar, el clan del lagarto, etcétera, que son familia, entonces, de estos seres que habitan en la naturaleza. Entonces, encontramos aquí, entonces, una naturaleza completamente sagrada, con una serie de seres que son principios sobrenaturales de la naturaleza, y que a estas personas le guardaban muchísimo respeto, ¿verdad? Entonces, la figura, sobre todo acá, del chamán, es el intermediario entre estas fuerzas sobrenaturales y también la misma naturaleza que está alrededor. Entonces, es una composición distinta, digamos así, de la naturaleza, una visión de mundo completamente diferente. Luego, en el trabajo, pues, se copiló una serie de leyendas, que ahorita le voy a dar el pase a Francisco, para que nos hable un poquito sobre también la parte de historia natural y cómo él trabajó en distintas leyendas y cómo compiló también estas ideas sobre animales fantásticos. Bueno, buenas tardes a todos. En el caso de la compilación de leyendas, recurrimos primero a un aspecto. Queríamos presentar, en cierta forma, algunas, rescatar algunas leyendas que realmente eran poco conocidas. A pesar de ser parte del imaginario costarricense de años pasados, algunas han quedado olvidadas. Entonces, queríamos hacer un rescate también de esas leyendas relacionadas con animales, que algunas se olvidaron, otras no son recordadas simplemente. y sin olvidar algunas llamas más conocidas. Entonces, es así como dentro de esta copilación había desde leyendas bastante conocidas como la cegua y el cademos, hasta creencias menos arraigadas en el imaginario. Por ejemplo, la reina de las serpientes, la jude de león. Entonces, todo esto era parte de la copilación que se buscó. En términos generales, la exhibición tenía, digamos que dos componentes en ese sentido. En ese sentido, uno, de seres, como seres fantásticos. Del inframundo, de la noche, desconocidos. Y otra parte, de seres reconocidos. Animales que forman parte de nuestra historia natural, que son animales cotidianos, o no, pero de nuestras selvas. Pero con alguna cualidad fantástica. Algo diferente que los hace pertenecer a este universo mágico. Entonces, así dentro de seres fantásticos. Por ejemplo, estaba el dínamo. El dínamo, que es este felino de agua, el tigre de agua de Talamanca, un ser que habita los ríos, así que, si se pronuncia su nombre, puede atacarte, que es responsable de las desapariciones de mucha gente. Es algo que es descrito como un felino grande, monstruoso, que habita los ríos. Pero, realmente es algo en sí que como que nadie sabe qué es. Entonces, hay muchas descripciones. Algunas que sin manchas. Otras veces es representado como un jaguar negro. En algunos casos, representado con dos colas. O que alguna de sus colas resulta que es como una especie de serpiente que sirve para atrapar a las personas. En este sentido, algunos lo han relacionado incluso con el ahuisolte de la mitología azteca. Que, en ese caso, es un perro acuático. Pero de características muy similares al dínamo. Otros seres fantásticos que se presentaron fueron, por ejemplo, la tulevieja. En su versión, yo digo que en su versión escasuceña, tiene muchas versiones de esta leyenda. Pero, por ejemplo, la versión esta de Escazú, presenta un ser que es con cabeza humana y un cuerpo de ave. De hecho, su parecido con las arpías de la mitología grega es muy sugestivo. Y también es un ser totalmente fantástico, ¿verdad? Igual que las águilas gigantes de la mitología talamanqueña. Águilas gigantes que reactaban indígenas. Y en las narraciones se cuenta cómo estos indígenas, al estilo de Zimbate al Marino, se metían en cestos para ser transportados por las águilas y una vez en sus nidos, las mataban. Y estas partes y otras, digamos, también ya otras leyendas serán más relacionadas con una visión más, como tirando ya la conservación. Reglas moralizantes. Los reyes de los animales. Dentro de estos están, por ejemplo, el rey de las dantas, o rey de los tapides, el rey de los chanchos. Son generalmente a veces representados como humanos, en otras versiones representadas como estos mismos animales, pero como más grandes. Entonces, este señor, digamos, es el rey de los chanchos, se supone que los protege en el sentido de que no permite su cacería irracional. No es que no permite que sean cazados. De hecho, se permite que sean cazados para fuente de alimento. Pero, digamos, si el cazador no es suficientemente perpical, si hiere muchos y no aprovecha ninguno, entonces este cazador es castigado. Dura muchos días en la montaña y hasta que no cure los chanchos o los tapides o dantas que ha herido, es que es liberado ya de su encierro en la montaña. Es un castigo y una regla moralizante respecto a lo que es el aprovechamiento de estos animales por los indígenas. Luego, otras leyendas ya más relacionadas con seres que conocemos, pero con cualidades fantásticas son, por ejemplo, los cantos de muchas aves o de algunas ranas, generalmente relacionadas con prever el clima. Por decir algunos de los ejemplos, el canto de la lechuza café, que pusimos un audio en la exhibición, puede ser dos cosas. Por un lado, anuncia la llegada de una estación seca, pero también en algunas narraciones campesinas, anuncia que está cerca el león o el puma, y que entonces llega a devorar humanos y que entonces da miedo. Y de ahí el nombre, de hecho, el nombre de Jú de León, con que incluso se le sigue conociendo como nombre común a esta especie. Y otro se está relacionado al quítico yigüirro, con sus cantos que llaman la lluvia. El canto de la rana carzonuda, una rana verde que es muy llamativa. Este canto también se relaciona con la llegada de temporales. La del huaco, el arcón huaco es muy interesante. El canto de esta especie generalmente es relacionado con la llegada del clima, dependiendo de donde cante. Si canta en una rama seca, indica que va a ser un periodo muy seco, sequía. Por el contrario, si su vocalización es en una rama verde, con hojas, indica llegada de temporales. Y así metimos otras leyendas poco conocidas, rescatadas de viejas concejas campesinas. Por ejemplo, anteriormente, antes, los campesinos decían que los ratones no se morían, que al hacerse viejos se metían en un tronco de un árbol y salían convertidos en murciélagos. Se decía también que la sabanera real, una gran serpiente de nuestros bosques, era la reina de las serpientes, que esta serpiente daba luz a todas las especies de serpientes habidas y por haber. Esa era otra creencia que se manejaba mucho en tiempos antiquísimos, en campesinos. Y también en relación a otras figuras fantásticas, qué sé yo, el oso caballo, oso hormiguero gigante. Si bien está su historia zoológica, también está su historia fantástica. A veces se le concebía como un ser misterioso que castigaba a cazadores, muy relacionado, de hecho, con la leyenda del dueño de monte. Y bueno, eso es, digamos, una parte de la recopilación de leyendas que intentamos rescatar en el guión de la exhibición y que luego posteriormente se pusieron en la exhibición propiamente. Eso fue parte. Gracias. Sí, este, ahí, digamos, hay muchas cuestiones interesantes relacionadas con los sistemas que estaba en el artista. En el sentido de que varios de estos elementos, por ejemplo, el dínamo, que es este león o tigre que vive en el agua, el agua está relacionada con el mundo de los muertos, con el inframundo. De hecho, se dice que el dínamo vive en un sitio donde todos los ríos se juntan y allí, entonces, es donde nace el sol. Y justamente donde nace el sol es la entrada al mundo de los muertos. Es la parte donde se juntan las aguas. Entonces, ahí vemos este es loco, por el lado de la naturaleza, como cualquiera de estos felinos grandes que no le teme el agua. Tal vez de allí la gente, pues, toma esta idea de ver a estos felinos grandes en el agua y lo relaciona, entonces, con un ente sobrenatural que, en este caso, al estar dentro del agua está relacionado con el mundo de los muertos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los murciélagos. En el caso de las cavernas, las cavernas también son entradas al mundo de los muertos. Y en muchos casos, los murciélagos están asociados con la figura del chamán. Viaja al mundo de los muertos para llevar el alma del muerto o bien que debe viajar allí para rescatar el alma de una persona enferma. Entonces, estas... Y las cavernas también son sitios donde se hacen muchos rituales, donde se originan, digamos, donde se hacen las iniciaciones, por ejemplo, del chamán. Y también una imagen del vientre materno. Entonces, no solamente son elementos que a veces nosotros, porque tenemos miedo quizás al murciélago en la noche o porque tenemos a veces miedo a la muerte, consideramos que son negativos, sino más bien son elementos que tienen algunas cosas negativas, pero otras también son positivas. Son fuentes de, ¿cómo se llama? Prosperidad o fertilidad y tienen un paso al otro mundo, que el otro mundo es simplemente otro sitio donde se va a vivir. Entonces, ahí encontramos, digamos, todas esas dimensiones. O bien el mono, por ejemplo, también que es la figura del chamán que sube por los árboles. El árbol del mundo es un conocido símbolo que se ubica en el centro del universo, que sostiene el cielo, la parte del tronco de la tierra y las raíces internan el mundo de los muertos. Entonces, el chamán, cuando se transforma en mono, puede subir por las ramas a los mundos superiores o bien bajar por las raíces a los mundos inferiores, ¿verdad? Y luego lo vemos también en cómo se transforma, por ejemplo, cuando llega al cristianismo, esta figura del chamán mono se convierte en uno en el mico malo, que es una personificación supuestamente del diablo, ¿verdad? Y que va a ir a asustar a la gente que se está portando mal. Es una cosa sumamente curiosa y ustedes lo verán en todas las leyendas. que a partir de los elementos de la mezcla de la unión indígena es que muchos de estos espíritus que se escapan del inframundo o llamémosle tipo de infierno en el caso del cristianismo, vienen a asustar a la gente para que se porte bien. ¿Verdad? Entonces, es una cosa tremendamente curiosa, como un espanto, un diablo, un demonio, ¿verdad? Viene a asustar a la persona porque anda en malos pasos, porque es muy griego, porque es muy borracho y viene entonces a corregirlo para que se vuelva algo en camino y siga siendo una buena persona. Entonces, es parte, digamos, de lo que trabajamos dentro de la exhibición y a ver con todos estos aspectos de las leyendas. Por supuesto, por supuesto, también era importante la parte, ¿verdad?, de origen, digamos, por decirlo así, europeo. Si bien, muchas de las raíces, ¿verdad?, de las que presentamos son precolombinas y algunos elementos son, digamos, más recientes. Por ejemplo, el cadernos es un elemento que posiblemente ella ha tenido su origen en las leyendas de los perros negros europeos, simplemente transportadas a América con el hispano. De hecho, es curioso que en, digamos, el cadernos existe en lo que es toda América Central. Es una leyenda que la vemos en Guatemala, Nicaragua, y hay variaciones parecidas en lo que es América del Sur o Panamá. Y este elemento vino ya a ser propio, típico. Incluso de ahí han derivado algunas. Este elemento, a pesar de que era prefecto de esta cuestión hispana, es curioso que nosotros encontramos una versión de la cueva de la Cuyoto. en esta versión, más bien relaciona al origen del Cadejos, casi que antes de la llegada del hispano. Y hablaba de los indígenas, de encuentros con un perro ahí monstruoso, de un Coyote monstruoso. Entonces, en esa versión, más bien el Coyote tiene un origen, perdón, el Cadejos tiene un origen en una hembra de Coyote. Es curioso, es curioso toda esta connotación de versiones, incluso, y después salen versiones de todo, ¿verdad? Una vez alguien había dicho en internet, había dicho que pensaba que más bien que Arthur Conan Doyle se había inspirado en el Cadejos para escribir el Sabueso de los Básquetes. Aunque es muy posible que más bien se inspiraran los perros negros europeos, más lo único. Sí, bueno, muchas gracias. Don Francisco y Don Maynor. Don Maynor nos decía que en un momento hay una base universal de todo esto, ¿verdad? Digamos que como después del paleolítico ya la gente empieza a buscar respuestas, a enterrar a sus muertos y se da esto porque por lo general pensamos en el chamanismo y pensamos en América Latina, ¿verdad? O en ciertas partes del mundo, pero realmente fue en toda la tierra que se dieron estas creencias y estas búsquedas. Y otro aspecto que me impresiona mucho es lo de las leyendas, que las leyendas son verdad, ¿verdad? Eso es lo que las diferencia por ejemplo de un cuento, porque un cuento de ahí uno lo puede transformar, pero las leyendas tienen ese elemento testimonial, ¿verdad? De que le apareció al abuelo de tal persona o lo vieron tales personas en el cerro, ¿verdad? Hay un testimonio y luego yo le quería preguntar a Don Maynor cómo relaciona la relación que hay entre la leyenda y el mito, por lo menos hasta donde yo lo percibo, el mito tiene más elementos que son como más sagrados, ¿verdad? Tal vez no es, yo veo la leyenda quizás como más anecdótica, pero el mito sí tiene que ver con aspectos más religiosos, ¿verdad? Que que sí, 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 bueno, no sé si se será más de más respeto, ¿verdad? Pero sí hay una hay una creencia más más profunda en el mito que se fundamenta, por ejemplo, de la figura de Namaitami, este, como la madre de Iridia, nuestra madre tierra, o sea, ahí ya no ya no estaríamos ante una leyenda. Este, me gustaría que nos hablara un poco esas diferencias, ¿verdad? De entre mito y leyenda y así cómo cómo hacen para para separarlos, porque a veces las fronteras son delgaditas, ¿verdad? Porque hay hay mitos que se acercan o se parecen a leyendas. Entonces, eso le quería le quería preguntar y de una vez le quería decir que este que nos contara un poco también de esas relaciones entre en esas transformaciones del del ser humano y los animales, este, porque todos los mitos están llenos de esto, este, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, del el sopilote que que Cibule le enseñó a bailar para que conservara el baile el paso del sorbón, este, la mujer que se relaciona con una serpiente, ¿verdad? y este, y bueno, en ese caso una historia boruca, ¿verdad? De la mujer que se enamora de una serpiente, este, también el duende de agua, ¿verdad? Que es una figura extraña ahí del inframundo que que también se relaciona con las mujeres, ¿verdad? O sea, hace, tiene esas esos acercamientos, ¿verdad? Entonces, este, que que nos hablar un poco más de esas de esas relaciones, ¿verdad? Entre o entre la lo humano y lo y esos animales místicos. Sí. Sí, están escuchando, ¿sí? Sí, ahora sí. Gracias, don Mayer. En cuanto a mito ¿cómo se llama? Y leyenda. El mito, digamos, la leyenda sí, como bien explicabas, es una cuestión más anecdótica, algo más, este, mundano, digámosle así. El mito, a veces el problema que tenemos es con la concepción más occidental del mito que es relacionado con mentira y en realidad no es así, ¿verdad? En el término, digamos, de todas las religiones o todos los sistemas sagrados, el mito es una verdad, ¿verdad? Entonces, yo suelo llamarlos historias sagradas, más que todo, más que mito, ¿verdad? Porque a veces por esa confusión, ¿verdad? Entonces, aquí en el término de una historia sagrada estamos hablando de que lo que llamamos mito generalmente es un modelo de cómo el universo funciona, de cómo fue creado, de cómo fue hecho, de cómo se originan las cosas. y en esta historia sagrada participan espíritus, ¿verdad? Que van a explicar al ser humano cómo las cosas sucedieron, cómo se originaron y cómo debe continuar la vida a partir del momento en que estas cosas fueron creadas. Entonces, generalmente, tiene que ver con eso, con una explicación, digamos, de cómo las cosas existen en la actualidad, de por qué sucedieron, de por qué se dieron, de por qué existe la enfermedad, de por qué existe la muerte, de por qué ciertas cosas son tabú, ¿verdad? De por qué ciertas reglas deben cumplirse. Entonces, va más por ese lado, ¿verdad? Más por una cuestión de origen sobrenatural que tiene como, digamos, protagonistas a ciertos espíritus, ¿verdad? Que se van a relacionar con el ser humano para explicarle cómo el universo funciona. Entonces, por allí va más el mito, mientras que la leyenda es como algo que me pasó. Bueno, algo que, de alguna manera, bueno, está allí, pero le sucedió a fulano, pero no es trascendente, ¿verdad? No está más que por el susto y por la corrección, digámosle así, que hace la leyenda, pero fuera de eso, digamos, no es nada sagrado, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, si nos vamos a cualquier religión o sistema sagrado y nos vamos, como decías, por ejemplo, en el caso del origen del mundo, pues ya encontramos una serie de personajes a los que se les guarda respeto, a los que se le adora o se les tiene cierto, este, digamos, cierto respeto, ¿verdad? y que entonces están sobre el ser humano de alguna manera, ¿verdad? Entonces, un poco por allí es esa diferencia. Luego, en cuanto a esto de los animales, es una cuestión muy interesante porque para la mayor parte de las comunidades indígenas, creo, los animales fueron personas. En muchos casos, digamos, han habido diferentes creaciones del universo y en diferentes creaciones del universo los espíritus o los dioses crean a una humanidad que por X o Y razón buena o mala luego transforma en animal y luego vuelve a crear otra humanidad nueva que es la humanidad reciente, digamos. Pero entonces para los indígenas los animales son personas e incluso, digamos, si vemos mucho de lo que hacen los indígenas, las danzas, la música, está inspirada en los movimientos y en ciertas situaciones que hacen los animales. Incluso, de alguna manera, también la misma organización social se va tratando de parecer o encontrando ciertos paralelismos con lo que hacen los animales. Luego, entonces, existe esa posibilidad, el animal puede retomar una corporalidad y luego el ser humano puede transformarse en animal. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del chamán que es básicamente en su mayoría el que puede transformarse a través de ciertas técnicas, entonces, el chamán viaja al mundo sobrenaturales y a eso se le suele llamar vuelo, por ejemplo, el vuelo chamánico. Es cuando entra en trance que es la característica que tiene el chamán que es diferente de otros especialistas religiosos y entonces se transforma. A veces uno dice, bueno, físicamente, bueno, no sé, hay diferentes formas de concebirlo, hay leyendas también relacionadas con ciertos personajes, por ejemplo, en México se le llama nahuales al personaje que se puede transformar en animal, ¿verdad? Y entonces, y para ellos es físicamente, mientras que en otros casos puede ser más espiritualmente. Cuando sucede de esta forma se usa la máscara, por ejemplo. Pues cuando, por ejemplo, está el chamán en trance en un ritual que generalmente son públicos en las plazas de, imaginémonos, por ejemplo, una aldea precolombina, pues entonces el chamán sale vestido con una serie de elementos sagrados y con su máscara que le va a dar ese carácter sagrado. La máscara no es un elemento meramente decorativo. Cuando el chamán se pone la máscara y mira a través de los ojos de la máscara, está mirando como el animal que representa y está transformado entonces en animal, aunque no todo su cuerpo, pero sí la máscara le da esa característica. Luego entonces, hay varias formas, por ejemplo, en que esto puede pasar. Por ejemplo, en el caso de los animales, hay una leyenda por allí de un jefe, ¿verdad? Uno de estos dueños de los animales que se transforma en humano y lo que hace es quitarse el cuero como si uno se quitara la ropa, ¿verdad? Y entonces se quita el cuero y debajo del cuero está la figura humana, pero cuando se vuelve a poner el cuero es otra vez animal. Y eso es una cosa muy curiosa porque este mismo elemento lo vemos luego en las brujas tradicionales de acá en Costa Rica, que es la bruja que puede quitarse el cuero para hacer sus brujerías, ¿verdad? Y luego puede ponérselo de nuevo. Entonces es una forma de transformarse y que, digamos, sobrevive después de la colonización, ¿verdad? Entonces ese paralelismo lo encontramos allí, el animal que se quita el cuero se transforma en humano o la bruja que se quita el cuero para hacer bruja, digamos así. Luego, en el caso también, digamos, encontramos que puede ser que estos seres sean así mitad humano y mitad animal en este reino sobrenatural al que el chamán va. Entonces, de alguna manera es lo que el chamán va a ver y el chamán tiene que entrar a este mundo convertido en animal porque los espíritus en los que ellos creen son animales. Entonces, es esa, digamos, conjunción ahí de elementos donde el ser humano se acerca más bien a la naturaleza y no se separa de ella. Creo que no se escucha. Listo. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí, es que me quito ahí para que no hacerles ruido. Que nosotros dentro de este curso también vemos mucho la, por ejemplo, el origen de las máscaras, ¿verdad? Y casi como elemento descolonizador nos vamos hasta esa parte donde encontramos todas las máscaras chamánicas, ¿verdad? Que eran de oro laminado y esas bellezas, ¿verdad? Que, bueno, por dicho, todavía se conservan algunas y dejada de cerámica también, ¿verdad? Esas máscaras que también eran para generar esas transmutaciones que dice usted, ¿verdad? Esas transformaciones chamánicas. y una pregunta que le quería hacer a los dos, ¿verdad? Es como, digamos, la colonización vino como a, uno podría decir, primero que nada a satanizar todos esos elementos, ¿verdad? Y también como a invisibilizarlos. Entonces, quizás como sociedad tenemos un vacío ahí o nos ha llevado un rato recuperar eso. Hace un tiempo hablaba con una persona ahí, religiosa, y decía, es que esos indígenas todavía viven creyendo en Sibú, ¿verdad? O sea, como una cosa que era una tragedia, ¿verdad? Y realmente creo que este trabajo que hacen ustedes es ese otro acercamiento, ¿verdad? A lo que, a esa grandeza, ¿verdad? Porque ahí esos espíritus, ¿verdad? De los animales y toda esta creación del universo, eso tiene tanto valor como tiene cualquier otra percepción religiosa de la tierra, ¿verdad? Y creo que nos permite acercarnos a eso. Yo les quería decir cómo perciben esa negación que ha habido, ¿verdad? Sobre todo ver esto como maligno, ¿verdad? Las mismas curanderas que eran brujas, ¿verdad? El elemento este que dice usted del mico malo, ¿verdad? Como el chamán hecho mono, ¿verdad? Que también era una forma de apagar esas o de volverlo como algo más bien malo, ¿verdad? Y no algo sagrado. Seguimos en esta transmisión de Onda Uned, le recordamos a Francisco de Maynor que el que quiera, si quieren participar en la conversación para que enciendan el micrófono, que continuamos en esta transmisión de Onda Uned llevándoles y conversando sobre mitos, leyendas y animales y cómo los animales han sido parte fundamental de esta construcción que hemos hecho de nuestro imaginario colectivo. No sé si Maynor o Francisco quisieran comentar alguna cosa más. Sí, la verdad es que con la llegada digamos de los españoles, pues evidentemente al ser un elemento del cristianismo en este caso que es lo que traían ellos, el elemento que ellos estaban imponiendo en ese momento, pues por supuesto que todas estas cosas van a ser relegadas a lo maligno porque son completamente diferentes a la manera de pensar de ellos y entonces se van a tratar de eliminar. Por dicha, no todo se pudo eliminar porque quedó ciertas cosas y todavía por dicha en las comunidades indígenas sigue existiendo esta visión de mundo. pero lo que pasa sí es que encontramos entonces ciertas figuras por ejemplo en el arte, ciertas leyendas, ciertos mitos o historias sagradas que luego entonces los españoles van a ver como una competencia a la forma de pensar que ellos traían y entonces las van a tratar de eliminar, las van a tratar de relegar a lo maligno. Entonces es como cuando pasa esto que estos animales en los que se transformaba el chamán entonces ya se convierten en demonios, estos seres mitad humano mitad animal que en los cuales se veían ellos reflejados pues también van a ser eliminados y en algunos casos se van a mezclar con el mismo cristianismo y es lo que encontramos luego en las leyendas. Pero entonces pasan a ser a esta parte digámosle así de lo negativo pero con una cierta función positiva que es en el caso digamos de la corrección que hace el monstruo o el espíritu maligno al aparecerse al personaje que anda en malos pasos para poder lograr entonces una corrección de esa situación mala de lo supuestamente que está viviendo. Ahora toda esta cosa también tiene que ver mucho con este problema que tenemos entre la lucha del ser humano con la naturaleza en occidente estamos muy alejados de la naturaleza creemos que nosotros somos superiores que podemos dominar la naturaleza de acuerdo también a una visión bastante cristiana en ese sentido de que somos el culmen de la naturaleza y que por lo tanto nosotros podemos hacer con ella lo que nos dé la gana mientras que en el caso del chamanismo de la visión indígena lo que vamos a encontrar entonces es un acercamiento o más bien decir bueno todos somos parte de un mismo de una misma trama digamosle así de hecho entonces porque se considera a la naturaleza sagrada o mágica porque para el chamanismo para esta visión indígena todo lo que existe en el universo tiene vida independientemente de si nosotros no lo veamos así las piedras están vivas los árboles están vivos todo está vivo nada más que tal vez no está vivo en la manera en como nosotros estamos vivos pero están vivos de otra forma ¿verdad? y entonces se da ese acercamiento como el chamanismo mucho se origina en los cazadores y recolectores entonces el animal va a ocupar como un espacio muy importante pero no podemos olvidar las plantas muchas plantas en el caso de esta visión son consideradas maestras plantas que te permiten por ejemplo entrar en trance y poder este ir a otro mundo a conectarte con estos elementos espirituales ¿verdad? no es una experiencia igual que la droga así que hay que tener mucho cuidado con eso porque la gente a veces se confunde y también la gente tiene muchos prejuicios con respecto a las comunidades indígenas ¿verdad? entonces no es una experiencia igual que drogarse es una experiencia sagrada en la cual el chamán utiliza ciertas plantas y hongos para obtener una visión de mundo superior digamosle así y conectar con esos espacios del universo en los cuales habitan estos seres sagrados y traer cierta información al mundo normal para poder utilizarla en ayuda de de la aldea o del grupo en el que vive ¿verdad? entonces es allí digamos en estos espacios sobrenaturales donde habitan estos seres ¿verdad? entonces tenemos seres del cielo que tienen ciertas funciones porque el cielo tiene ciertas posibilidades ¿verdad? están los de la tierra y están los del inframundo también ¿verdad? entonces sí el animal tiene una función muy importante y nosotros como vemos a los animales como inferiores tendemos también a rechazar estas ideas de que eventualmente todo lo que existe alrededor nuestro y nosotros somos parte de esa naturaleza entonces cuando llega en la española que tiene una visión del mundo de esta manera va a relegar todo esto a un espacio que llamaríamos el infierno lo negativo ¿verdad? y que es allí donde se va a ir quedando donde lo vamos a ir recordando luego dentro de las leyendas pero que tiene una raíz muy antigua ¿verdad? donde para estas personas que creían en estos seres antes de la llegada de la colonización pues eran seres reales era un vínculo con una naturaleza completamente sagrada ¿verdad? pero que es una cuestión sagrada dentro de lo cotidiano todo lo que hago de alguna manera tiene algo de sagrado todo lo que hago de alguna manera tiene algo de especial todo lo que hago está vivo incluso digamos las mismas herramientas que yo elaboro con algo de la naturaleza tienen vida ¿verdad? y entonces allí también por ejemplo encontramos las mismas herramientas del chabán el tambor que no es simplemente un objeto que yo toco y hago música el tambor me habla el tambor me dice el futuro el tambor me dice cosas importantes que yo necesito transmitir a las demás personas entonces no es una cosa es un ser muchas gracias yo le quiero preguntar a don Francisco que esta visión tan tan apegada digamos a los elementos naturales como de de respeto a los espíritus de los animales el pedirles permiso este la misma visión sagrada de las de las plantas eso ha hecho que que por lo menos una una tierra como talamanca se haya sostenido con 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 toda esa naturaleza ¿verdad? y esa vegetación y aquí yo también recuerdo él él menciona el dinamú y otros otros espíritus ¿verdad? cuando 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 sucedió la gran guerra de de españoles en en esa tierra de ara ¿verdad? de talamanca este ahí también se se contaban se contaban cosas ¿verdad? como este como estos estos chamanes este se relacionaban con esos espíritus también para ir a la guerra ¿verdad? y sucedieron derrumbes y cabezas de agua y cosas que que también los los españoles dentro de su de su creencia ¿verdad? aunque fuera cristiana tenían esa bueno en algunas crónicas lo decían ¿verdad? de que tenían miedo de todas esas este fuerzas también ¿verdad? de la naturaleza y de los 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 aguas y úsecars y todos los que los que estaban ahí entonces este sí como esa esa visión sagrada ha hecho que que esas comunidades se sostengan en de ahí uno podría decir en armonía o en sostenibilidad ¿verdad? con con el con el ambiente este y como como realmente eso nos más bien nos debe generar una gran una gran lección ¿verdad? de convivencia y bueno gracias pues sí en realidad esta visión parece mentira pero influyó de hecho es más podemos un ejemplo la danta el tapir protagonista en muchas leyendas ¿verdad? estas o creencias este del rey de los tapires a veces como la hermana de Sibú retomando un poco lo de lo de con la venida es curioso porque la casa de la danta realmente no fue como muy tradicional no se considera que fue muy extensiva antes de 1900 por ejemplo pero posterior digamos conforme fue avanzando por ejemplo algunas plantaciones las bananeras la llegada de cazadores no indígenas esto creció creció la visión del indígena respetuoso quedó un poco relegada ya eran cazadores que eran digamos de otro rigen no tenían esa visión espiritual luego la desaparición del bosque ya la pérdida del miedo a estos espíritus al dínamo y a todos estos y entonces empezó empezó la cacería más extensivamente menos sostenible al desaparecer los bosques también incluyó la desaparición ya no estoy tan en contacto con la naturaleza ahorita nosotros las cosas vistas desde la latitud de la ciudad o de otro lado no cuento el dínamo el cadejo y de alguna de alguna forma también qué sé yo este otras creencias son las que siguen ocupando el imaginario de la mente es curioso como toda evolución porque la gente tal vez a veces se burla que puede burlar de esto decir que el dínamo que el cadejo la ceba no pero sin embargo los youtube otras cosas están llenas de videos y de nuevas creencias digamos ahora la gente en cambio cree en el pie grande en el un dinosaurio viva en el congo el dos mes estos animales no tienen un digamos un holotipo en un museo no son catalogados por la ciencia pero mucha gente los da por por cierto de alguna forma seguimos siempre con el imaginario pero hemos cambiado los protagonistas muchas gracias muchas gracias y definitivamente este algo que que siempre yo le comento a los estudiantes de turismo que que nosotros como profesionales de turismo debemos de de buscar la información con los científicos como ustedes verdad que que son los que donde uno puede realmente fundamentar lo que lo que diga a nivel por ejemplo de un guiado turístico de llevarle a la gente a por este no es lo mismo llevar a alguien a observar un guaco que que contarle que canta en una rama seca si si va a ser verano si canta en una rama verde verdad esos son elementos maravillosos y además de eso con un fundamento científico verdad entonces cuando 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 yo les este les hablo de estas cosas les digo eso verdad que 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 los 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 turismólogos o quienes nos dedicamos a esta profesión tenemos una responsabilidad de mostrar el país pero de mostrarlo desde desde la ciencia verdad desde los estudios que se han hecho verdad de de la vida natural de de la parte este arqueológica este paleontológica o sea todos esos científicos que están ahí que han investigado y que ahí es donde están las 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 fuentes verdad porque a veces nos quedamos en el en el brochurecito ahí muy light verdad pero hay que ir hay que ir profundo y esta es la intención de entrevistarles a ustedes verdad tener esas esas informaciones tan bueno yo puedo decir que para mí son sagradas elementales verdad para nosotros y que ojalá que muchas personas tengan acceso a esta información y y que nos apropiemos verdad de de esa riqueza cultural que tenemos como como territorio entonces este agradecerles muchísimo igual si desean agregar algo más y Sebas también si usted quiere preguntarles algo este adelante Muchísimas gracias más bien Maynor y Francisco y Maynor tal vez porque vamos a ver la mayoría de la gente no asociaría a una institución como el Museo Nacional haciendo investigaciones sobre mitos y leyendas porque la gente muchas veces adscribe la historia a lo que Occidente tradicionalmente ha visualizado como la historia que son supuestamente los hechos verdad aunque muchas veces entendemos que los hechos dependen del punto de vista desde donde se miren pero como porque es importante que una instancia como el Museo Nacional entre a estudiar estos temas como parte de la explicación integral que ustedes hacen de lo que es nuestro país y nuestra cultura bueno creo que es algo vital en realidad porque no es solamente digamos por ejemplo en el caso del museo tener solo los objetos y estudiar digamos como unos ciertos hechos específicos como usted dice sino que culturalmente hay una gran riqueza que gira alrededor de cada uno de los elementos que nosotros hacemos y que se ha ido perpetuando a través de la historia entonces en gran parte todo esto es cultura inmaterial ¿verdad? que está allí que se va pasando de boca en boca que este se va recreando que se va actualizando ¿verdad? entonces eso incluye el lenguaje incluyen ciertas prácticas cuentos leyendas etcétera que si nosotros no las recopilamos si no las contamos si no las hacemos ver al público pues van a desaparecer y lamentablemente eso pasa con mucha frecuencia entonces rescatar ese tipo de cosas es vital ¿verdad? porque estamos asociando aquí una serie de elementos ¿verdad? que están en el imaginario colectivo con también objetos con elementos naturales para también nosotros como institución dar una serie de mensajes que nos interesan por un lado la conservación de la naturaleza que es sumamente importante y que es algo vital para todos por otro lado el rescate de estas tradiciones que son muy interesantes y es una gran riqueza y por otro lado este también digamos esa esa posibilidad de que la gente se acerque más digamos a una manera distinta de ver el mundo ¿verdad? y en el caso digamos de esta exhibición que ya no está en un museo pero la idea también era que se acercaran y observaran por un lado los objetos arqueológicos los especímenes de historia natural que conserva el museo que son parte también muy importante del trabajo que realiza la institución conservando el patrimonio en todas sus posibilidades que tenemos los costarricenses yo les quiero preguntar a raíz del comentario que hice anteriormente ¿verdad? ¿cuáles fueron sus fuentes? ¿dónde ¿dónde buscan ustedes toda esta maravilla? me imagino que también tendrá que ver con la transmisión oral ¿verdad? en los pueblos que bueno hay que hay que apurarse a recuperar ¿verdad? porque también ya los ancianos se van se van yendo entonces ¿a dónde están las ¿de dónde son sus fuentes? también como para que nos den una guía de buscar nosotros también en algunos lugares o algunos libros o otros investigadores sí bueno fueron varias hay desde algunas que son fáciles de conseguir hoy en día digamos las recopilaciones de leyendas que ha hecho Elías Celedón Cartín ah sí señor él hizo Elías Celedón hizo una labor increíble en lo que es recopilación de muchas leyendas él por lo menos publicó tres volúmenes de leyendas leyendas ticas leyendas costarricenses hizo artilegio de viejas raíces luego aparte de eso otra fuente fue periódicos viejos por ejemplo Costa Rica ayer y hoy ahí era toda una recopilación del quehacer costarricense en esos momentos ahí se encuentran algunas de estas leyendas incluso algunas ya olvidadas como el ratón que se transforma en murciélago la reina de las serpientes esas dormían ahí y bueno quisimos rescatarlas y por supuesto algunos recuerdos de tradición oral todos en algún momento nos han contado cosas entonces ahí rescatados por ejemplo la comadreja Elástica fue fueron de anécdotas antiguas de campesinos que creían que no tenía huesos y por eso se metía por cualquier hueco es un poco también observación un poco de la historia natural del animal ¿verdad? por ser un ágil muy ágil este y también muchos muchos campesinos digamos en mi familia hablaban mucho del dueño de monte y describían algo muy parecido al oso caballo de hecho hay mucha relación entre el reforzamiento campesino alrededor de esta leyenda a partir de su origen campesino también por recopilaciones que ha hecho con usted en la detrás y entonces todo esto se nufra de todo desde fuentes de fácil acceso algunas no de tan fácil acceso hasta algunas puramente orales entonces de todo muchas gracias muchas gracias tal vez quería quería aprovechar para preguntarles porque si hay algo que me he topado en los últimos días y conversando con diferentes personas es el mundo está trastocado por un cambio sin precedentes o sea entre la generación digamos de las personas que hoy tienen 70 80 años y las personas que hoy tienen 20 ha habido más cambios sustantivos en cómo funciona en el mundo que prácticamente nunca antes en la historia entonces eso hace que haya una enorme diferencia entre cómo piensan los abuelos y cómo piensan los nietos esa diferencia nunca había sido tan grande alrededor del mundo y hace que yo a veces lo digo que pareciera como que hubiera más en común entre un muchacho de Costa Rica y uno de Filipinas que entre un muchacho de Costa Rica y su abuelo o un muchacho de Filipinas y su abuelo o sea ha habido una transformación mundial enorme y entonces eso ha hecho como que los mitos y leyendas y todo ese saber de los abuelos a lo largo del mundo está sistemáticamente amenazado ¿cómo ven ustedes esa transmisión de conocimientos de las generaciones este pues mayores a las más jóvenes y agradecemos a Marta Medina que nos puso este tema sobre la discusión sí bueno evidentemente esto es cierto lamentablemente allí depende un poco de la sensibilidad de las personas ¿verdad? porque el entendimiento intergeneracional pues es eso es una cuestión de empatía y a veces las distancias la misma tecnología ha hecho que las personas se ayuden ¿verdad? y que empiecen a perder estos vínculos incluso a nivel familiar de los más cercanos ¿verdad? aquí el asunto sería cómo rescatar esta visión ¿verdad? cómo volver un poco los ojos no solo digamos no a tanto a lo de afuera no tanto a esto tan nuevo sino también rescatar un poco esto que viene de antes estas tradiciones que nos dan fundamento que nos dan identidad ¿verdad? que es parte de lo mucho que se ha ido perdiendo ¿verdad? es una situación bastante difícil y ciertamente es una gran amenaza porque si la gente no continúa de alguna manera aunque fuera tal vez no creyendo digamos así porque probablemente ya a estas alturas mucha gente dice pues ya yo no creo en el cadejo ni tampoco voy a creer en la cegua aunque mi abuelita me dice que a ella le salió la cegua la tule vieja o la llorona o al abuelito la cegua lo que fuera ¿verdad? este pues yo no lo creo pero tal vez si es importante digamos que y es algo de lo que la tecnología nos ha ido quitando que estas reuniones familiares por ejemplo que antes se hacían donde la gente contaba sus historias donde no estaba tan pegada al teléfono no estábamos tan interesados en ver que fotografiábamos y que este mandábamos por mensaje sino más bien en escuchar al otro ¿verdad? eso se ha ido perdiendo mucho entonces creo que por ahí va un poco esta situación ¿verdad? aprender a escuchar aprender también a ser empático con estas ideas un poco más antiguas y a reconocernos en ellas de lo contrario ciertamente estas cosas se irán perdiendo cada vez más a menos que se puedan hacer algunas recopilaciones pero no es lo mismo no es lo mismo que tu abuelito te cuente una historia de estas no es lo mismo que la persona que lo vivió que lo escuchó de otros te lo transmite entonces allí se necesita un poco más de escuchar para que podamos también aprender y disfrutar también de este tipo de cuentos y leyendas en ese sentido perdón en ese sentido tal vez tal vez es importante hay algunos escritores recientes que han como tratando tratando de rescatar verdad como el tratando de rescatar este tema de leyendas entonces han rescatado algunos de los espantos y los ponen en nueva en una nueva tónica por ejemplo así es hay un librito no es para hacer propaganda pero es de la UNED leyendo leyendas en que ya la la cegua le sale a alguien pero ya se le montan en el carro no es en el caballo y otras otras ponen también que se yo hubo una estudiata hace un tiempo sobre el cadejo el cadejo sí el cadejo sí entonces es curioso yo he visto también como hay una parte positiva hay algunos jóvenes que se han ido interesando como en rescatar de esa forma las leyendas y eso ha permitido que que mucho de esto no no se muera no se muera estar ya súper desaparecido y este tipo de esfuerzos como que vale la pena apoyarlos aunque no sea como dice Maynor no es lo mismo que el abuelo a la luz del fogón contando algo que lo jura que dio pero sería una una forma de mantener vivo muchas gracias usted sabe que sí Francisco se me se me enchina la piel porque estaba pensando precisamente en eso en hay ahorita jóvenes que yo creo que más bien es este la la forma en que lo en que lo manifiestan es diferente verdad este están trabajando mucho la novela gráfica este hay un muchacho que se llama Oscar Brenes que trabaja toda la la parte mitológica de los vibris y los cabécares y se meten esas historias verdad y a los a los niños y a los jóvenes les gusta leerlo a él verdad este hay otro muchacho Luis Rodríguez que trabaja toda la figura del jaguar y los chamanes verdad un muchacho poeta de Turrialba entonces esos esos este si le dan a uno mucha esperanza de que si hay si hay una hay un interés yo pienso que es va a salir este yo pienso en una película como las formas del agua verdad esta este espíritu que sale de las aguas verdad eso yo lo relaciono mucho con el duende de agua verdad y esas son películas de ahí muy recientes y que y que a los muchachos les llama la atención verdad les gusta yo yo más bien tengo la esperanza de que de que habrán películas imagínense una película del dinamú verdad de una producción costarricense este como les decía ahora aquí tenemos unas historias este de que son de ahí son de primer orden verdad este que tienen esas todos esos elementos para para crear yo les yo les cuento también este como toda la la gesta de de Pablo Presvere verdad como el rey místico de Talamanca y todos esos poderes ahí de los usecars verdad ayudándole a la guerra contra los españoles yo veo eso y veo una saga como juego de tronos y es que somos podemos hacer algo igual verdad aquí pueden haber jóvenes produciendo eso y cuando yo este interactúo con los muchachos verdad y cuenta uno estas historias y habla de la megafauna y la relación que tienen todos los mitos indígenas con la megafauna verdad las hormigas gigantes y los animales gigantes verdad que todavía se recuerdan ahí este les encanta o sea hay una hay una conexión verdad hay algo pienso yo a nivel de energía y genética que que hay que sostenerlo verdad y se va y se va a ir propagando desde luego que necesita un esfuerzo verdad así este de instituciones como las de ustedes como las de nosotros verdad que que nos unamos para para hacerlo pero sí sí lo veo como posible y yo creo que de ya lo de los abuelos es difícil porque ya de ya a mí todavía no me ha salido ninguno de esos verdad como para contar pero ya quisiera uno que le saliera la cegua ay ay la cegua es la que está pidiendo Maynor bueno estamos en esta en esta transmisión donde lamentablemente ya ya nos va comiendo el tiempo ya nos contacta la resta Maynor ay Dios sí pero este pues ya ya tenemos que ir cerrando porque ya nos toca continuar con las labores pero le agradecemos muchísimo su sintonía a este programa de Onda Unel le recordamos que quedará subido en la en la página de Onda Unel para apoyar este curso de multiculturalidad y ética para el turismo y no sé si quisieran hacer un cierre muy breve alguno de ustedes este antes de ya terminar esta transmisión agradecer también el comentario de Karen Jiménez de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades que nos agradece la transmisión no básicamente pues agradecerles a ustedes también por la oportunidad y bueno el asunto es que estamos hechos de historias básicamente por eso nos llama tantísimo la atención y en este caso estas que son tan antiguas que tienen una raíz tan profunda pues vale la pena de conocerlas de estudiarlas y también de transmitirlas y en este caso hacer para un grupo de turismo de un curso de turismo pues es evidente que puede ser un material sumamente rico para colocar digamos en diferentes capas de una explicación de una interpretación porque no solamente está digamos el hecho que yo puedo explicar cómo es un árbol o un animal a través de su personal también lo puedo ver a través de su historia digamos de antropológica y entonces podemos decir muchísimas cosas y hay mucho material así que entonces también es una invitación a buscar fuentes que sean fiables eso sí es muy importante para que podamos transmitir de manera de la mejor manera posible digamos estas explicaciones y nos enriquecemos nosotros y enriquecemos también a las personas a las cuales les contamos estas historias sí es importante también recordar que esto esto es parte de nuestro ser de nuestro ser costarricense este son son propias es folklore es tradición este como tal hay que conservarlo valorarlo quererlo creciando lo que dice Maynard esto es una fuente de riqueza para definitivamente alguien relacionado con turismo vos vas al campo y tal vez cueste ver un adanto o un jaguar pero tal vez sea muy fácil que vea sus huellas en base a la huella ya sabes que este animal no solo tiene toda su historia natural su rol en la ecología sus peligros de conservación sino también su historia cultural en muchos aspectos tanto el plano de leyenda como el plano campesino y toda su interacción que vemos que es parte nuestra también no en balde en algún momento ha sido representado tanto por los indígenas como como actualidades que la gente sigue como buscando esto inconscientemente quieres pintar una camiseta pintar un cuadro en souvenirs de tu ismo y aparece el jaguar esto sigue siendo parte nuestra definitivamente claro bueno yo de mi de mi parte quiero agradecerles así de alma y corazón el trabajo que hacen ustedes lo valoro no se imaginan cuánto lo agradezco demasiado es una inspiración para mí y sé que para muchos de nosotros de la UNED verdad de la carrera de turismo y gracias y también a Sebastián por facilitarnos estos espacios y todo su dinamismo de siempre gracias bueno muchas gracias más bien a ustedes por traer todo este conocimiento a esta mesa virtual de ONDA UNED y de verdad pues les invitamos a continuar participando más adelante cuando tengan cualquier otra investigación cuando sigan avanzando en todo ese trabajo tan importante que hace el Museo Nacional pues que lo sigan compartiendo con nosotros de verdad y muchísima herencia que tenemos en nuestro país tanto de nuestros ancestros indígenas como de las actuales culturas pues que que aún habitan nuestra tierra que aún les permitimos seguir viviendo con nosotros y que aún luchan este pues pues por construir su mundo y también tantas otras culturas que se han generado desde la ruralidad costarricense así que de verdad un abrazo un agradecimiento por compartir con nosotros y gracias a vos por haber estado en sintonía de ONDA UNED terminamos así esta conversación y continuamos mañana a las 11 de la mañana también tendremos otro programa de la cátedra o de la cátedra de emprendedurismo turístico le agradecemos a Mildred Acuña como coordinadora de esta cátedra por habernos apoyado en esta transmisión y dejamos así esta transmisión especial de ONDA UNED chao gracias ya casi salimos muchas gracias vivo por la red ONDA UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal ONDA UNED punto com verdaderamente acortando distancias de la cátedra de la cátedra de la cátedra un mundo de la cátedra tanca que y lo que es clara ch Coastal